Muy buenas tardes, comunidad soposeña. Hoy estamos aquí con el doctor Pablo Rodríguez, nuestro pediatra epidemiólogo. Queremos hacer una charla respecto a COVID y a su comportamiento como tal en el municipio de Sofoc. Sí, correcto, Connie. Es muy importante que nos estemos preparando para adaptarnos a este nuevo estilo de vida y sobre todo tener conciencia de nuestro cuidado y que con nuestro cuidado cuidaremos a los demás, sobre todo cuando empecemos a reactivar nuestra economía, empecemos a salir a la calle y cuando se levante la cuarentena. Es importante recordar que este evento tiene unos síntomas muy característicos, entonces los invitamos a que contacten la línea COVID del municipio o contacten su EPS si tienen de pronto tos, fiebre, malestar general, dolor de cabeza, dificultad respiratoria. Debemos cuidarnos entre todos y pues en especial a nuestros adultos mayores y a nuestros menores de 5 años. Es importante tener en cuenta que cada uno de nosotros en el municipio somos vigías, de ahí que la importancia de evaluar nuestro estado de salud, evaluar el estado de salud de las personas con las que convivimos e informar. En este momento es crucial que cada uno de nosotros convirtamos en vigías de la salud, en miras, sí, de la reapertura probable que se pueda dar de muchos locales, negocios y actividades que habitualmente soleamos tener antes de la cuarentena. Nosotros como municipio podemos indicar a la persona con sintomatología qué debe hacer y a qué línea se debe comunicar en especial con su EPS, ya que hay una ruta de atención específica dirigida a cada uno de acuerdo a su seguridad social. Nosotros como municipio no tomamos pruebas, eso es algo que debemos tener muy claro entre todos y es el médico el que determina si se toma o no se toma la prueba para COVID. Es muy importante que si alguno de ustedes o de nosotros llegue a tener alguno de estos síntomas y tenemos nuestro aseguramiento, nos comuniquemos a la línea de atención. Acá el municipio ha habilitado también una línea que es la línea COVID que ya Connie nos mencionó, pero siempre informemos de nuestro estado de salud. La EPS tiene la obligación de verificar nuestro estado y si hay la necesidad nos tomarán la prueba. En caso de no tener aseguramiento comuniquémonos a la línea COVID del municipio y ahí les brindaremos orientación. Adicionalmente es algo que quiero que quede muy claro y es la cuarentena. ¿Qué es la cuarentena cuando somos sospechosos para COVID? Debemos estar en casa por 14 días vigilados. Esto quiere decir que la epidemióloga en mi caso, yo o cualquier funcionario de la Secretaría de Salud estará haciéndole seguimiento telefónico, pero cada uno es responsable de su salud. Si yo soy sospechoso de COVID, debo permanecer en mi casa, no debo salir, no debo tener contacto con nadie, no puedo ir a trabajar, no puedo ir a la tienda a ser mandados, no puedo ir al banco a pagar recibos. Entonces yo soy el responsable de mi salud y la de mi familia y de mi comunidad, así como lo dice la Constitución Política de Colombia. Es muy importante a partir de este momento que cada uno de nosotros ejerzamos nuestros deberes. Uno de nuestros deberes es el autocuidado y como ciudadano de este país cuidar a los demás. De ahí rescatamos la importancia de nuestra adecuada higiene de manos, el uso adecuado, innecesario y obligatorio que debería yo por esta época de nuestros elementos de protección, tapabocas. Para aquellos que salimos o tenemos que entrar a diferentes escenarios, podemos utilizar nuestras monogafas que nos van a proteger las conjuntivas, que eso trae acceso por donde puede ingresar el virus, sobre todo si vamos a desarrollar actividades con primera infancia o probablemente zonas de riesgo, donde las personas desafortunadamente no vacaten las normas de la etiqueta de la tos, que eso no es nada nuevo. Es cubrirnos boca y nariz cada vez que vayamos a estornudar. Y con esto pues evitamos disminuir las goticas de contagio. Debemos tener en cuenta la salud de todos, en especial de los menores, de nuestros niños y de nuestros abuelitos. Ellos son los más susceptibles a adquirir de pronto el virus y llegar a fallecer, a morir y eso es lo que no queremos que suceda. Por eso los invitamos a que en este momento aún no podemos hacer reuniones familiares, no podemos irlos a visitar, si de pronto no vivimos con ellos, hagámosles una llamada, hagamos una telellamada, vía Zoom, como quieran. Pero es muy importante que los tengamos muy protegidos, ya que es la población más, en este momento de mayor riesgo que tenemos, donde llegaran a enfermarse. Ahorita en nuestro municipio, como está sucediendo a nivel mundial, para abastecernos de víveres, para adquirir elementos de primera necesidad, pues vamos a requerir de domicilios. O, si es el caso, cuando tengamos la oportunidad de ir a recoger víveres, tener precaución de abstenernos de utilizar bolsas plásticas. Todos sabemos que en el plástico el virus puede durar inerte de 4 hasta 5 días. Y en los carritos de supermercado, que son de aluminio, una buena desinfección hace que sea un elemento muy útil. En el aluminio no dura más que 2 a 3 horas. Importante también, cuando compremos, exijamos a la persona que nos está empacando los insumos, que utilice también sus elementos de protección, si llegamos a notar nosotros, que no los está utilizando. Y también de manera contraria, si nosotros somos quienes no estamos cumpliendo con las normas, no nos molestemos cuando nos exijan el uso de tapabocas, el lavado de manos, ¿sí? Porque esto es, si yo te cuido, tú me cuidas a mí, que es un mensaje que debemos tener de aquí en adelante. Si nosotros recibimos el domicilio, podemos hacer una aspersión, ¿sí? Con alcohol o con solución de hipoclorito de sodio comercialmente se consigue en tiendas de barrio o en supermercados, lo diluimos en una cantidad específica de agua y nos va a permitir, ¿sí? Generar el aseo de muchas de estas superficies en las cuales potencialmente puede estar el virus. Recordemos, si yo educo a nuestros hijos, si velamos con la salud de nuestras personas mayores, disminuiremos los eventos adversos que puede generar esta pandemia. Adicionalmente, los lugares de mayor contagio que tenemos hoy en día es un hospital, un banco, un supermercado. Entonces, evitemos al máximo tener que ir a utilizar los servicios de salud. Para eso están los teléfonos. Comuniquémonos a urgencias si es muy necesario, pero procuremos no ir, intentemos no ir. Estos lugares son de mayor contagio y de mayor riesgo para la población. Recordemos también, como lo estaba diciendo el doctor Fabio, el uso del tapabocas, pero el uso correcto del tapabocas, porque hemos visto mucha gente en la calle con el tapabocas, sí, pero que ni siquiera se cubren ni la nariz ni la boca. Entonces, debemos protegernos del cuello hacia arriba, porque por ahí ingresa como tal el virus a nuestras vías aires superiores. Y también recordemos algo tan indispensable como es el lavado de manos, con agua y jabón. Cada dos horas, cada hora. Sí tuve que salir a hacer una vuelta porque tengo pico y célula y hoy es el día que puedo ir al banco porque tengo que ir necesariamente. Recordemos, agua y jabón lo más posible, las mayores veces posibles y no utilicemos pañuelos de tela, pañuelos desechables o papel higiénico que lo usemos y tenemos de pronto mojitos, nos olamos, botamos y nos lavamos las manos. Es muy importante todas estas medidas de protección y sobre todo yo recalco, abstengámonos del uso, sí, de guantes, así como Connie lo menciona. Todos utilizamos tapabocas, pero hay que saber utilizarlos, hay personas que los vemos con el tapabocas en la frente, con el tapabocas en el momento del más. El nombre técnico actual no es tapabocas, sino máscara facial, porque se encarga de cubrir nariz y boca. Recordemos, los ojos también son una fuente de entrada y los guantes, estos guantes de látex o de polivinilo están indicados exclusivamente para profesionales de salud que van a entrar en contacto con ciertos fluidos o aquellas personas que tengan una lesión de piel o una herida, sí, ahí estaría avalado el uso de los guantes. Pero cualquiera de nosotros, el hecho de utilizar los guantes, implícitamente nos va a dar un mensaje negativo y es, no hay necesidad de lavarnos las manos. Entonces ahí envió un mensaje para la comunidad soproceña. Lavarnos las manos es mucho más eficiente y protege mucho mejor que el uso de guantes de látex o polivinilo, porque ahí el virus o las gotitas contaminantes pueden durar un periodo de tiempo más largo. Y si nosotros higienizamos los guantes no queda la garantía de que queden bien lavados. Cosa diferente a resegar nuestra piel, ¿sí? De acuerdo a todas las maniobras que a través de los diferentes medios vacíos de comunicación hemos venido culturizándonos a lo largo de estos días de cuarentena. No entramos en pánico cuando sepamos que en el principio hay un caso positivo. No hemos tenido uno, ya hemos tenido siete y se ha dado el manejo adecuado. Aquí lo importante es que estas personas se encuentran bien, se encuentran vivas, tuvieron la garantía de un servicio de salud. No hubo tratamiento porque en realidad ninguno necesitó ni una UCI, ni un hospital, estuvo en su casa. Con todas las medidas de prevención. Y adicionalmente quiero que también quede claro que esta persona o estas personas, porque a cualquiera nos puede suceder, cualquiera nos podemos contagiar, es que llegan a un momento de recuperación. ¿Y cómo sabemos que recuperaron? Porque les hicieron nuevamente un examen de laboratorio donde certifican que el paciente nuevamente es negativo y que puede volver a vivir en comunidad. Es muy importante tener claridad que estos virus, nuestro cuerpo, siempre y cuando estemos bien alimentados, no consumamos bebidas alcohólicas, tengamos una dieta balanceada y logremos tener el hábito de no fumar. Recordemos que, como les mencionaba Connie, del cuello para arriba debemos estar protegidos. El hábito de fumar se ha convertido hoy por hoy en un factor de riesgo, no solamente para enfermedad pulmonar, sino para la adquisición del coronavirus, ya que es un elemento u objeto extraño que es fácilmente manipulable, que no es esterilizable y que está entrando en contacto frecuentemente con nuestra boca y nuestras vidas respiratorias. Entonces, ese es un mensaje que quiero que quede para todos nosotros. Y otro, a través del municipio hemos venido desarrollando una estrategia junto con los líderes de la comunidad, con personas habitantes de diferentes sectores de nuestro municipio, que consiste en una encuesta electrónica, la cual se empezará a repartir a través de redes sociales, Facebook, Instagram, Whatsapp, ¿para qué? Para que nosotros las diligenciemos. Esto se subirá a una base de datos que también será analizada por la línea COVID, donde estaremos dando alguna información que es de relevancia para nuestro municipio y de interés en salud pública. Por ejemplo, cuántas personas mayores de 60 años viven conmigo, que son personas que ya son susceptibles. Si en mi casa o en mi familia hay personas que sufren de hipertensión arterial, de diabetes, tienen factores de riesgo como enfermedades pulmonares, asma, enfermedades como el cáncer, ¿sí? Han tenido trasplantes, etcétera, que son los grandes susceptibles de alabarse con esta pandemia del coronavirus. Entonces, ahí estaremos diligenciando la información. No nos den demor, es una información que es privada, que solamente llegará a alimentar nuestras bases de datos, pero sí y solo sí, si todos somos sinceros y no estigmatizamos, nos servirá como un sistema de alerta, acción nacido desde nosotros, desde la comunidad, ya que nosotros también tenemos una responsabilidad civil de velar por la salud y de brindar la información cuando tengamos síntomas. Las juntas de acción comunal, todos, cada uno de los habitantes del municipio de Sopó son de vital importancia en esta tarea que estamos realizando y con este sistema de información que se está implementando para adquirir el conocimiento de pronto de alguna persona que no ha ido al médico por temor o que no sabe qué líneas llamar, pero que de pronto tiene algún síntoma. Es de vital importancia que no tengamos miedo y que reportemos cuando sentimos que estamos enfermos, porque de pronto se pueden complicar en casa y pueden llegar a fallecer o a morir. Sí, es muy importante y si tenemos sintomatología, reportarlo. No nos vayamos a desplazar a los centros de salud si no es algo estrictamente necesario. Cuando nosotros reportamos nuestra situación de salud o parecemos o creemos estar padeciendo de esta enfermedad, lo ideal es quedarnos en el hogar bajo las medidas de aislamiento que Connie nos explicaba previamente y evitar tomar transporte público para dirigirnos a algún centro asistencial si estamos, sí, solamente con signos menores. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser una fuente potencial de estar transmitiendo el virus en nuestro trayecto. Recordemos, una diferencia que tiene el coronavirus frente a otros virus respiratorios, es que se reproduce muy rápidamente y es muy eficiente en su contagiosidad en las vías respiratorias. De ahí que vuelvo y resalto, uso de tapabocas adecuadamente colocado, etiqueta de la 2, cubriendo boca y nariz con el antebrazo, higiene de las manos de manera frecuente y recordar que también entra por nuestros ojos. Tratemos de utilizar, bien sea estas monogafas o las máscaras faciales de acetato que ya cada vez más están volviendo populares entre nosotros. Definitivamente nuestra etiqueta, nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, ¿sí? Está cambiando y yo creo que nosotros debemos adaptarnos a ella. Y todo depende de cada uno. Ya la responsabilidad es mía para con ustedes y de ustedes para con su entorno, con su familia y con la comunidad en la que viven. En este momento ya las cosas van a cambiar, ya poco a poco vamos a empezar a salir a la calle. Y la responsabilidad de utilizar correctamente el tapabocas y en lo posible evitar reuniones sociales. No podemos todavía hacer reuniones sociales ni familiares, no podemos ni siquiera abrazarnos que tanto extrañamos ni darnos besos, aún no se puede. Entonces es la responsabilidad de cada uno para velar por la salud de todos y cada uno de las comunidades oposidas. Esta pandemia a la cual nuestra generación se ha venido enfrentando y que nos ha cambiado definitivamente el estilo de vida, pues nos ha acogido, podrá decir que en un momento de tecnología. Entonces las reuniones, el trabajo, muchas de las actividades económicas las podemos desarrollar a través de plataformas. Conforme se vaya levantando, sí, alguna de las actividades que desafortunadamente van a requerir algún contacto, utilicemos y exijamos nuestros equipos de protección personal.